Sí, se trató básicamente, se trata de un programa de emergencia cultural que busca apoyar al sector artístico y cultural en estos tiempos de pandemia tan complejos. Es un sector muy golpeado, con muy poca posibilidad de expresarse por las características del aislamiento social obligatorio y con un destino bastante complejo porque son de las últimas actividades que se van a ir habilitando. En ese contexto, el programa Convocarte lo que propusimos fue que los artistas de la ciudad, que el sector creativo nos hiciera propuestas y proyectos para poner en marcha cuanto antes podamos y a lo largo de lo que resta el año y la temporada. Bueno, eso ocurrió, hubo más de 350 proyectos, realmente nos conmovió porque nos pareció muy importante, muy esperanzador y luego de hacer una serie de evaluaciones decidimos que vamos a apoyar a todos los proyectos. Te diría que todos son realizables, ahora algunos pocos que requieren de algunos elementos muy difíciles de aplicar y lo vamos a hacer con distintas herramientas. Algún sector, básicamente el de la música, por ejemplo, tenemos algún recurso económico para apoyarlos, previendo que en cuanto se pueda, puedan expresarse, ya sea en la vía pública, en algún espacio hecho específicamente y con los protocolos sanitarios para eso, también con los espacios municipales en donde realizar las actividades, la posibilidad de hacer alguna de sus expresiones junto con organismos musicales y que lo recaudado por venta de entradas, deducido a los impuestos que de todo para ellos, es decir, distintas herramientas para apoyarlo de distintas maneras, ya que todas las realidades no son iguales, no todas las disciplinas están pasando por la misma situación crítica, algunas se pueden manifestar o expresar más fácilmente que otras, así que el panorama es muy complejo, muy diverso y requiere de una atención puntual en cada caso. ¿Han encontrado por parte de la Secretaría al menos un lugar de escucha, de sostén en estos tiempos difíciles? Sí, nosotros desde que se decretó el aislamiento, el sector bajó a la persiana, como les pasó a los comerciantes, bueno, aquí se cerró el telón, se cerraban los institutos, los teatros, los lugares, los estudios de danza, entonces, bueno, ahí comenzó una tarea también de reconstrucción de vínculos, de propuestas conjuntas, de diálogo, en alguna situación, obviamente, con mucha tensión, debido a lo complejo que socialmente implica el aislamiento, para muchos significa no tener posibilidad de trabajar, no tener ingresos, entrar en zona económicamente muy vulnerable, entonces, bueno, ahí diseñamos distintas herramientas, dispositivos de asistencia social inmediata, colaboración para resolver problemas diarios y básicamente poniéndonos a disposición para escucharlos y ver qué proyectos juntos podemos hacer. Gracias.